Me levanto siempre con el pie derecho Entre las nubes el espacio y el tiempo Pa' iniciar el viaje un cigarro bien hecho Salgo, me lo prendo y disfruto del resto Me levanté siempre, creía con que yo la iba a hacer Y con las manos en el aire fuerte le grité Diosito, dame una esperanza pa' seguir de pie